¿Usted qué historia tan tétrica? Se trata de una pareja, Juan Carlos y Patricia. Ellos, ¿cómo enganchaban a sus víctimas? Buscaban a mujeres que eran madres solteras. Convencía esta mujer, Patricia, la pareja de Juan Carlos, a alguna de estas mujeres que contactaban para que fuera a su casa a comprar productos. Estando ahí es cuando ya cometían el asesinato. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. El 2018 fue un año muy violento para México. Alcanzó un récord histórico en violencia. 35.964 homicidios. Un promedio de 98 muertes al día. Estos homicidios se atribuyen a muchos casos. Uno de ellos es el crimen organizado. Sin embargo, siendo específica en los casos de feminicidios, el número de víctimas ha estado en aumento año con año en México. Menciono esto porque justamente les contaré la historia de una pareja que se encargó de privar de la vida a aproximadamente 20 mujeres y fueron detenidos precisamente en ese año. Los autores de estos crímenes están catalogados como los asesinos seriales más sangrientos y despiadados en la historia de México. Bienvenidos al octavo episodio de Perfil Criminal. Uno de los casos que más ha impactado en México, sin duda, es el de los monstruos de Catepec, cuyo nombre se le atribuyó a una pareja de asesinos seriales conformada por Juan Carlos Hernández Béjar, nacido el primero de mayo de 1985, y Patricia Martínez Bernal, quien nació en 1980, ambos originarios de Lázaro Cárdenas, Michoacán. La información respecto a la infancia de Juan Carlos fue dada a conocer por él mismo, por lo cual puede no ser del todo cierta. Inicialmente declara que su mamá le era infiel a su papá mientras él trabajaba. Se refería a su padre como un mandilón, es decir, controlado y sumiso ante ella, quien quiso navajearlo y acuchillarle en varias ocasiones. Juan Carlos presenciaba todo esto y le frustraba no poder ayudar a su padre. Llegado un punto, el padre los abandona. Durante su infancia sufrió de graves abusos por parte de su mamá. Según sus propias declaraciones, solía vestirlo de niña, lo golpeaba, llevaba a hombres a la casa y él la veía mientras sostenía relaciones sexuales con ellos. Su madre salía a trabajar, entonces lo dejaba con una mujer adulta para que lo cuidara. Sin embargo, ella abusaba sexualmente de él. A los 10 años empezó su aversión por las mujeres y tras los abusos sexuales de la mujer que cuidaba de él, más la actitud de su madre con su padre, desde niño albergaba el pensamiento de que a él ninguna mujer le iba a faltar el respeto nunca. Y así, al convertirse en adulto, empezó a matar mujeres en venganza. Dos semanas de sufrir una ruptura amorosa con Mónica, su expareja, con la cual tuvo un hijo y al parecer estaba muy enamorado. Pero ella lo abandonó cuando tenía 22 años. Esto fue un golpe muy duro. En un principio, denunció la desaparición, pero las autoridades no le hicieron caso. Hasta se burlaron, diciéndole que su mujer se había ido con otro hombre y que el niño no era de él. Desde ese momento, dijo que si él no fue feliz en ese momento, nadie más lo iba a hacer. Hernández no era muy aplicado en la escuela. Generalmente tenía calificaciones bajas. Cuando tenía 10 años, cayó de las escaleras desde un segundo piso, lo que le causó un traumatismo cranoencefálico, razón por la cual, según declaró, mejoró notablemente su condición intelectual, yendo perfecto en la escuela y dándose cuenta de cosas de las que los demás niños no se daban cuenta. Cuando tenía 16 años, tuvo varios empleos entre los que se cuenta mesero, pepenador y vendedor, siendo incapaz de mantener un trabajo, pues era alguien flojo, inestable e irresponsable. También se enroló al ejército, donde estuvo adscrito al segundo batallón de guardias de cuerpos presidenciales, desertando a los nueve meses. No obstante, su propia madre y familiares mencionaron que todo lo que aparece en el video que se expuso de Juan Carlos Hernández es falso, y existen muchas dudas respecto a la veracidad de sus declaraciones. Como mencioné, cuando él tenía 22 años, comenzó a matar a sus parejas. La primera mujer era su novia. Tenía 19 años. La estranguló en el sofá de su propia casa, porque ella lo engañaba, pero culparon a otro. Patricia, por su parte, provenía de una familia pobre. Siempre fue sumisa y manipulable. También tenía un mal desempeño escolar. Según el perfil psicológico que le practicaron en el penal, fue violada por un primo a los seis años. Su infancia transcurrió entre personas que abusaron de ella sexual y psicológicamente. A los 38 años, recordar esos momentos le seguía generando gran enojo. A lo largo de su infancia, ella nunca se sintió querida. De adulto, buscaría el afecto de los demás, principalmente hombres, a través de una conducta sumisa. El temor al rechazo la inclina al sometimiento. Ella relató que se había enamorado de Juan Carlos porque éste nunca le pegó y porque era cariñoso con sus hijos. A fin de complacerlo, accedió a realizar todo lo que él deseaba. La pareja se conoció en 2008 cuando Patricia trabajaba como mesera en un bar del Estado de México. Juan Carlos era un cliente asiduo, solía alardear de tener mucho dinero y gastaba sumas considerables en el establecimiento. Comenzaron a salir. Juan Carlos le confesaría que trabajaba como asesino a sueldo para la mafia local, información que hasta el momento no se ha comprobado. Después de tener relaciones sexuales le preguntó cuánto sería y ella le dijo que le gustaba y sólo quiso pasar un rato con él. Eso a él le enfureció pues según le molestaban las mujeres que sostenían relaciones con alguien y no pedían dinero la iba a matar pero ella le hizo la noche lo hizo reír y eso le agradó añadiendo que supuestamente se parecía a Mónica la mujer que lo abandonó. Patricia terminó formalizando la relación y se mudaron juntos a una vecindad de Necatepec procrearon cuatro hijos subsistían vendiendo ropa celulares perfumería y comida también solían recolectar aluminio para venderlo a recicladoras era común ver a la pareja transportando bolsas negras por la calle para sus vecinos eran una familia normal de acuerdo con las declaraciones de Patricia Martínez habrían asesinado a 10 mujeres a lo largo de 6 años por su parte Juan Carlos aseguró que mató a 20 la forma de operar de la pareja consistía en que Patricia Martínez enganchaba a las víctimas todas conocidas con engaños las conducía a su casa donde Juan Carlos las agredía Patricia confesó que en varias ocasiones ayudó a someter a las víctimas y participó en los abusos sexuales contra estas Juan Carlos violaba degollaba o estrangulaba a sus víctimas después descuartizaba a los cuerpos todo mientras Patricia se mantenía con sus hijos afuera de la casa o en una habitación adjunta algunas partes de carne y grasa fueron cocinadas por Patricia y comidos por ambos también les dieron huesos y pedazos de carne humana a sus perros algunos órganos como corazones fueron conservados en frascos con alcohol que Juan Carlos ofrendaba a la santa muerte solían conservar los restos en un congelador mientras tenían oportunidad de botarlos ese congelador estaba estrictamente prohibido para sus hijos la mayoría de los restos fueron abandonados en lotes baldíos de acuerdo a Patricia Juan Carlos también llegó a practicar la necrofilia con al menos uno de los cuerpos Patricia en sus declaraciones confesó lo siguiente en verdad mi esposo Juan Carlos si es un verdadero monstruo pues no tenía ningún tipo de contemplación cuando asesinaba a sus víctimas con toda la sangre fría les cortaba la cabeza y partía en cachitos y a pesar de que fui testigo de todos y cada uno de los asesinatos que cometió nunca me atrevía a denunciarlo porque me tenía amenazada además de que me dijo que si él se iba a la cárcel yo también lo haría por lo que no me quedó otra alternativa que callar en lo único que le reclamaba es que siempre que cometía uno de los asesinatos dejaba completamente sucio el baño en sus mismas declaraciones Patricia al igual que su esposo no mostraba arrepentimiento les dijo luego a los peritos que jamás había sentido culpa esas mujeres querían acostarse con su esposo y merecían morir como mencioné la grasa y otros restos humanos de sus víctimas los tiraron en diferentes lotes y en algunos casos los enterró otros los metió en botes de 10 litros y les echó cemento en tanto que otros los quemó en un tambo que acondicionó Juan Carlos y le llamaba a su horno este es un hecho de los más escalofriantes de la historia criminal en México se desarrolló durante 10 años por la pareja feminicida que mantuvo en jaque a todo el sistema de seguridad pública continuando con las declaraciones de Patricia Martínez su primera víctima fue una mujer de 22 años a quien engañaron mediante una oferta de trabajo Juan Carlos pegó unos anuncios en la central de Abasto buscando trabajadora doméstica Fabiola Luquín Reyes llegó para pedir informes ella estaba casada y tenía un hijo Juan Carlos la hizo pasar y ya adentro se dio cuenta que no tenían muebles motivo que la hizo dudar pero al ver a Patricia embarazada accedió Juan Carlos le comentó que podía empezar por lavar la ropa sucia así que la condujo al baño donde la sometió y sin darle tiempo de nada o de siquiera gritar para pedir ayuda le encajó una cuchillada en el cuello después la violó descuartizó y degolló mientras cometía la agresión Patricia esperaba junto con sus hijos afuera de la casa evitando que ellos escucharan los gritos de la víctima ella sabiendo todo lo que pasaba no hizo nada para evitarlo cuando regresó se dio cuenta que la mujer ya estaba dentro del baño sin cabeza y descuartizada le dijo a Juan Carlos que lo iba a denunciar él le expresó que no fuera pendeje que si lo denunciaba e iba a la cárcel también ella sería encarcelada y a partir de ese momento Patricia se convirtió en su cómplice y fue partícipe en varios de los asesinatos Patricia relató él le cortó a la víctima un cacho de carne de la pierna derecha de ese trozo sacamos cuatro visteces y yo hice carne asada y comimos de ahí los frieron con aceite y los comieron con salsa y tortillas la segunda víctima fue Luz del Carmen de 14 años de edad hija de un matrimonio que le rentaba los cuartos donde vivían y que se habían convertido en buenos amigos al igual que a la primer mujer Juan Carlos le cortó la cabeza a la menor la descuartizó y cortó en cachitos a partir de ese momento los asesinatos de mujeres se convirtieron en una obsesión para el monstruo de Ecatepec pues le confesó que odiaba a todas las mujeres por el daño que le hizo su madre cuando tenía 10 años de edad las odio a todas todas tienen que morir por putas era lo que siempre decía Juan Carlos sentía tanto odio hacia las mujeres que en muchas ocasiones le confesó que su idea para estar tranquilo era asesinar a por lo menos 100 mujeres y cito yo quería llegar a 100 mujeres o más pero las que maté es una madre son muy pocas otra de sus víctimas fue una adolescente la cual sufría de adicción a los solventes la engañaron ofreciéndole dinero y comida estando en su casa Patricia la sometió y ató Juan Carlos la violó en el baño la degolló y diseccionó mientras Patricia esperaba en otra habitación con sus hijos tras quejarse porque el baño había quedado muy sucio por la sangre como preocuparse por lo sucio que pudiese quedar el baño cuando hay un cuerpo desmembrado Patricia después de eso cocinó a la víctima e hizo carne con chile al principio las víctimas eran mujeres que le gustaban a Hernández pero después fueron las que lograban engañar luego las acciones desequilibradas de Hernández se agudizaron pues ya no solamente asesinaba descuartizaba y tiraba los restos de sus víctimas sino que ahora le ordenaba que le hiciera un pozole con la carne de sus mismas víctimas y se los comían en familia los celulares y algunas alajas que despojaron a las mujeres que asesinaron y descuartizaron los vendieron y con ese dinero pagaban la renta de los domicilios donde vivían y donde cometieron una serie de crímenes atroces contra más de 20 mujeres Juan Carlos narró que al comerse a sus víctimas estaban deliciosas sobre todo cuando las mujeres habían tomado alcohol y se habían puesto borrachas su carne estaba muy deliciosa también confesó que su relación con Patricia es como la de los leones la leona trae la comida y él espera el monstruo de Catepec también asesinó a golpes y por estrangulamiento a por lo menos cinco mujeres más en la ciudad de México y en el municipio de Tultitlán tres de las cuales dijo eran prostitutas a dos de ellas las último en un hotel de la zona rosa y a otra en el hotel Tepeyac y también asesinó a la jicaleta en la calle de Jesús Carranza en el barrio de Tepito desde abril de 2018 Arlet Samantha fue reportada como desaparecida en octubre del mismo año las autoridades del Estado de México informaron que la joven de 22 años fue víctima de la pareja de asesinos el testimonio de los imputados recuenta que estos citaron a Arlet en su departamento ubicado en la calle Playas de Tijuana en Ecatepec donde le venderían un pantalón al poco tiempo Juan Carlos asesinó a la mujer en un sillón al cortarle la garganta y posteriormente la destazó en el baño para comérsela vender sus huesos y su celular la última víctima conocida de la pareja fue Nancy Noemi Huitrón de 28 años de edad quien desapareció junto con su bebé de dos meses de edad el 6 de septiembre de 2018 Patricia Martínez la condujo a su casa engañándola con la promesa de que le regalaría ropa para su pequeña bebé en la casa Juan Carlos la sometió y violó la llevó al baño donde la degolló y descuartizó Patricia cortó partes de la carne para alimentar a sus perros los restos los guardaron en el congelador mientras tenían oportunidad de deshacerse de ellos la bebé fue vendida por 15 mil pesos aproximadamente 750 dólares a una pareja identificada como Adrián y Ana Laura quien posteriormente también fueron detenidos desde meses atrás los vecinos de Jardines de Morelos habían denunciado la desaparición de varias mujeres entre ellas algunas adolescentes en varios casos existía el mismo patrón es decir las víctimas se extraviaron en la misma zona y sus familias cuentan que antes de desaparecer dijeron que comprarían ropa o bisutería esta fue la forma de operar de la pareja durante años en los que sus probables crímenes pasaron virtualmente inadvertidos y es que en Ecatepec como en otros municipios asociados a la capital mexicana los asesinatos y desapariciones de mujeres son frecuentes de hecho existe una alerta de género en la zona esto es un mecanismo legal para que las autoridades destinen más recursos a la investigación de feminicidios Ecatepec es uno de los municipios con más nivel de marginación en el país Juan Carlos declaró ante el ministerio público que siempre estuvo en contacto con familiares de sus víctimas y que muchos le pedían información de las desaparecidas incluso en una ocasión cuando iba a tirar los restos humanos de una menor que había matado y que llevaba entre basura y costales en un diablito la mamá de la jovencita le dijo Juan Carlos y ahora a quien vas a tirar lo que solo le dio risa pues efectivamente ahí llevaba los restos de su hija que todos buscaban incluso la policía el monstruo de Ecatepec estuvo en todo momento atento a las investigaciones que realizaban la policía municipal estatal y de investigación pues a los familiares de sus víctimas los conocía e inclusive narró cómo se coló entre los curiosos cuando fueron descubiertos restos humanos de las mujeres que él mismo asesinó y fue a tirar a lotes baldíos en la colonia Jardines de Morelos según los hechos asentados en la carpeta de investigación en una ocasión una mujer de la Fiscalía General de Justicia llegó a la vecindad donde él vivía y donde investigaban la desaparición de las mujeres que él había descuartizado esta fue su narración ese día policías investigaban la desaparición de Samantha se presentó también la fiscal entrevistó a ciertos vecinos me llamó a mí me hizo preguntas sobre Samantha sobre qué sabía yo di la información sobre una camioneta negra yo les dije que vi que la frecuentaba una persona de una camioneta negra nada más eso comenté y lo firmé también lo firmó mi esposa la fiscal cuando nos fue a ver solo entrevistó a los vecinos temía que subiera a mi casa porque tenía yo a Samantha aún tenía restos de ella si subía y la veía tenía que matar también a la fiscal los psicólogos que han analizado el caso apuntan a un perfil psicópata por el cinismo y placer con el que relataba los hechos la explicación desde el punto de vista neurológico radica en que en el cerebro las emociones y la regulación de las mismas no ocupan el mismo espacio cerebral por lo que el golpe que Juan Carlos recibió en el óvulo prefrontal cuando tenía 10 años podría explicar por qué no es capaz de regular sus propias emociones y distorsiona la realidad alrededor de un 3% de la población a nivel mundial presenta este tipo de padecimiento Faye Ostrowski psicóloga de la UNAM establece que el monstruo de Ecatepec presenta psicopatía como claro rasgo de trastorno de la personalidad cuando se le preguntó al asesino si había recibido atención psicológica declaró estoy bien lo que hago está bien porque estoy limpiando el mundo de porquería yo estoy completamente sano y bien Ostrowski lamentó que esta historia no es aislada pues 6 de cada 10 niños son abusados tanto física como psicológicamente esto es muy preocupante porque esto genera cicatrices personalidades con problemas serios en general los asesinos seriales viven historias de abuso físico y psicológico en la infancia es por ello que el estilo de crianza es fundamental ya que cuando en la familia existen personas imperiosas abusivas e indiferentes es muy probable que crezcan personas con pensamientos negativos que generen problemas a la sociedad en el video de su declaración él expresa que ve ciertas imágenes que ve perros que no le gustan que tiene voces y debido a ello resulta complicado el catalogarle como un asesino serial puro es decir el monstruo de Catepec no reúne un perfil de un asesino serial tradicional y hago énfasis en lo mencionado por Ostrowski quien consideró prioritario rehabilitar a este tipo de personas para evitar que continúen con sus crímenes situación que suelo mencionar en mis episodios por la importancia que esto conlleva la experta lamentó que cuando alguien comete un crimen en México solo se aísle como medida de castigo en lugar de readaptar y rehabilitar a esta población para lograr un cambio positivo lo ideal sería tratar de adaptarlos y realmente rehabilitarlos porque solo castigarlos no creo sea lo mejor él ya lo mencionó decir que lo va a seguir haciendo si lo dejan en libertad otros analistas de la psicología dicen que es más un sociópata y controlador un dañado social según declaraciones de Juan Carlos él tiene una necesidad incontrolable de matar su necesidad se traduce en reiterados dolores de cabeza insoportables que no se calman hasta que asesina ha declarado también que necesita beber sangre humana cada tres meses y que una parte de él es un demonio Juan Carlos se muestra muy cortés cuando no tiene el control y agresivo cuando sí se siente bajo su dominio su autoestima es muy alta y se sobrevalora considera que le agrada mucho a las mujeres y que tiene facilidad para convencerlas además dijo que su único error fue matar mujeres que vivían cerca y que si sale volvería a matar sin dudarlo por su parte Patricia Martínez quien fue diagnosticada con una inteligencia límite podría haber estado motivada por el simple hecho de retener a su pareja esto según observaciones de la psicóloga y criminóloga Mónica Ramírez Cano especialista refiere que las características de la pareja son similares a las vistas previamente en otras parejas de asesinos seriales donde uno de los miembros de la pareja casi siempre la mujer adopta una postura pasiva pero en realidad incita a los crímenes asegura que de no haberse conocido ambos hubieran incidido en conductas delictivas invariablemente pero su alcance hubiera sido mucho menor las indagatorias mostrarían finalmente que Patricia si había tenido una participación activa en los crímenes seleccionando en varias ocasiones a las víctimas de hecho tenían su poder al momento de su detención una lista con 17 víctimas posibles elegidas por ella misma y en al menos en dos ocasiones ella asesinó a la víctima de acuerdo con el estudio Patricia Hernández siempre se ha sentido inferior a los demás solo Juan Carlos la hizo sentir importante por eso se tenía que mover en busca de dinero y de víctimas para ganar el amor de él su pronóstico es desfavorable no se muestra dispuesta a cambiar en el momento en el que se realizó el dictamen tenía la esperanza de salir porque creía que estaba acusada solo de cómplice y sigue creyendo que la santa muerte va a perdonarla pero ambos tienen capacidad de distinguir entre el bien y el mal por lo que legalmente fueron responsables de sus actos la desaparición de Nancy se agregó a la investigación de la desaparición de otras dos mujeres la fiscalía del estado de México habría descubierto que la desaparición de las tres mujeres tenían un patrón en común todas conocían a una mujer que supuestamente les vendía ropa se habrían reunido con ella cerca de la fecha de su desaparición el rastreo de llamadas de los teléfonos de las víctimas poco antes de desaparecer permitió determinar que todas habían desaparecido en una misma área al hacer una triangulación se identificó un domicilio sospechoso el 530 de la calle Playa Tijuana en la colonia Jardines de Morelos donde vivía una pareja que se dedicaba precisamente a la venta de ropa el 4 de octubre de 2018 agentes de justicia detuvieron a los monstruos de Ecatepec quienes fueron sorprendidos cuando salían de su domicilio con una carriola en ese momento los elementos los abordaron para cuestionarlos sobre la desaparición de las tres mujeres y después de revisar la carriola descubrieron los restos humanos dijeron que al momento de su detención se dirigían a depositar restos a un baldío cercano a su domicilio la fiscalía al realizar el cateo en el inmueble de los monstruos encontraron ocho cubetas de plástico de 20 litros cada una que contenían restos humanos cubiertos con cemento además las autoridades localizaron restos humanos congelados en un refrigerador envueltos en bolsas de plástico seis días después de su detención el 10 de octubre de 2018 se filtró a redes sociales un video de uno de los interrogatorios de Juan Carlos Hernández la difusión del video constituía una violación a los derechos humanos del sospechoso la comisión de derechos humanos del estado de México emitió una recomendación a la fiscalía del estado por el caso la posibilidad de que la difusión del video fuera usado como una excusa para anular el proceso legal contra Hernández que causó revolución entre el público particularmente entre los familiares de las víctimas quienes se conglomeraron en protesta afuera de la prisión exigiendo que no fueran liberados el fiscal general del estado declaró que la difusión del video no sería suficiente para anular o afectar el proceso legal desde su detención en 2018 hasta marzo de 2020 han recibido nueve condenas el 20 de mayo de 2019 fueron condenados a cuatro años y seis meses de cárcel por el delito de trata de personas en la modalidad de adopción ilegal por la venta de la bebé que les mencioné en un principio después el 11 de junio de 2019 recibieron la primera condena de 40 años por feminicidio la siguiente sería el 9 de junio de 2019 también fueron condenados a otros 40 años por ese delito y el 7 de agosto del mismo año fueron sentenciados a 70 años de cárcel por el feminicidio de una mujer y su hija menor de edad no pasó mucho tiempo cuando el 20 de agosto recibieron una condena de 40 años por otro feminicidio asimismo el 24 de septiembre fueron condenados a 53 y 40 años de cárcel para cada uno por dos feminicidios y el 1 de octubre del mismo año recibieron una sentencia más de 40 años por la muerte de una mujer y por último el 13 de marzo de 2020 fueron condenados a 40 años de cárcel por otro feminicidio por lo que suman ya 9 condenas en su contra con un total de 367 años de prisión durante las audiencias ambos reían al relatar cómo habían asesinado a las mujeres y se burlaban de los familiares de las víctimas hicieron declaraciones impresionantes la juez estableció que los restos de Arlet fueron cocinados por la pareja en tamales empanizados y en bistec Juan Carlos expresó quiero que quede asentado primero que se me conozca como el terror verde ya que así me pusieron en la milicia y segundo no tengo remordimiento alguno lo hice y lo volvería a hacer otra vez pese a que su testimonio oral no tenía validez judicial por haber aceptado un juicio abreviado Hernández pidió la palabra y quería contar su versión de la historia que acababa de narrar la fiscalía no quería contradecirla de hecho admitió los delitos que se le imputaban solo quería recrear los detalles y provocar a los presentes una vez la atención de la sala estuvo puesta en él comenzó un relato en el que repetía una y otra vez la palabra business como sinónimo de asesinato según la declaración del homicida en octubre de 2017 él y su esposa se mudaron al edificio donde vivía Holguín en busca de una víctima para su próximo business y allí fue donde la conocieron Holguín desapareció el 25 de abril de 2018 cuando fue a la vivienda de los asesinos a ver un pantalón que le quería vender y nunca volvió su familia junto a las de otras dos víctimas fueron quienes encaminaron la investigación policial de la desaparición hacia la pareja homicida el crimen aseguró Hernández fue premeditado cuando no había testigos la invitaron a su casa y la apuñalaron entre los dos hasta matarla como soy humano le dejé decir sus últimas palabras le dije que si algún día caía sus palabras se iban a saber y me dijo dile a mi madre que la quiero mucho relató el asesino con los ojos puestos en Guadalupe Hernández madre de la víctima el feminicida aseguró que la mató porque era hermosa y porque la había escuchado hablar mal de Patricia Martínez cualquiera que insulte a mi mujer merece desaparecer la sala se encontraba en completo silencio por momentos el relato de Hernández se volvió estremecedor los detalles de cómo profanó descuartizó y se comió el cadáver de Holguín desencadenaron la reacción de la familia de la víctima Guadalupe Hernández madre de Holguín pidió la palabra para poder responder al homicida mi hija se fue como una reina y sus hijas están rodeadas de amor no como tus hijos que sabrá Dios dónde están y qué pasó con ellos tu hija ya no va a volver le interrumpió el homicida en un careo improvisado que tuvo que frenar la policía el enojo y la indignación del resto de la familia no tardaron en llegar las provocaciones de Hernández no acabaron allí el asesino contó que descuartizó el cuerpo de Holguín y vendió alguno de sus huesos entre ellos el cráneo a un santero además aseguró que vendió el celular y se hizo con unos cuantos pesos que la víctima tenía encima la vida de Samantha valió 1.400 pesos concluyó en un reportaje el periodista Héctor de Maulión dio a conocer que el asesino serial pasaba los días aislado en una celda del penal de Chiconautla con una hora de sol diaria debido a su fama y la crueldad de sus crímenes a las mujeres se le prohíbe estar con otros prisioneros porque no sobreviviría un minuto entre la población penitenciaria esto se supo según los custodios de la cárcel el hombre les ha dicho que siente la necesidad de beber sangre humana cada tres meses su esposa le dijo que se corte los dedos que tome su propia sangre porque es lo único que puede calmarlo no puedo salir de esta pero si salgo de una vez le digo a los patrones voy a seguir matando mujeres sin duda es una historia atroz a pesar de la detención de estos monstruos los asesinatos y desapariciones de mujeres no cesan muchos casos no son investigados o como sucedió con la pareja de Ecatepec la solución de los casos tarda mucho tiempo en llegar las autoridades no hacen su trabajo este caso no fue la excepción pues como muchos otros fueron los familiares que impulsaron la investigación dando las primeras pistas sin ellos muy posiblemente los monstruos de Ecatepec no habrían sido atrapados muchos de los habitantes de Ecatepec tienen miedo al ver las bolsas negras que están por la calle pues ya no saben si son basura o restos humanos actualmente sigue existiendo una alerta de género en la zona hay muchísimos asesinatos y feminicidios que no ejecutó la pareja y no están siendo investigados curiosamente la semana pasada estaba en facebook leyendo una publicación respecto a Ecatepec muchas mujeres mencionaban que sus novios quienes vivían en ese municipio las habían invitado a vivir con ellos sin embargo no aceptaban por el temor de vivir en ese lugar otras mencionaban que no era tan peligroso como lo hacían ver pero esos comentarios fueron muy mínimos la mayoría expresó el horror que se vive en ese municipio hasta expresaron que desean mudarse cuanto antes por el miedo que les da caminar por las calles de su localidad y no regresar a su casa nunca más muchísimas gracias por escuchar hasta el final quiero agradecer a todas las personas que han estado interactuando en la página de facebook Tania Mino Podcast también invitarlos a que nos sigan en nuestra nueva cuenta de instagram perfil podcast y como ya saben en twitter y en youtube como perfil podcast también y a su vez voy a dejarles unos saludos que me solicitaron quiero mandar un saludo a Rafael Sánchez García porque siempre está interactuando ahí en la página y dejando comentarios muy bonitos y muy agradables para perfil criminal también a Mario Salas que nos saluda desde la tierra del monstruo de Eca Terror según su comentario pues ya había anunciado que ya iba a hablar sobre este caso en específico también para José solicito su saludo y también a Alexandro Bodoy Andrade que nos manda saludos desde Punta Arenas Chile y un saludo muy muy especial para Daniel Guzmán Romero y para su esposa Erandi que dicen que nos escuchan y se declaran fan de de perfil criminal saludos también para Cristina de la Torre y Judy Cota que siempre nos escuchan de verdad hay muchísimas personas que me han estado dejando sus comentarios y sus buenas vibras en las redes sociales y me siento muy halagada por ello de igual manera los invito a que estén interactuando pues subimos contenido a todas todas nuestras redes sociales que es contenido muy interesante con el cual pueden interactuar y enterarse de cosas muy curiosas que quizá no sabían pues nada mi nombre es Tania Mino espero realmente les haya gustado este episodio pues fue un episodio que conllevó mucha investigación ya que hay mucha información mucho sensacionalismo a raíz de este caso por la crueldad de todo esto pues también hay mucho amarillismo pero en fin traté de encontrar la información más verídica que encontré del caso espero haber dado la información más certera si hay alguien de Catepec que tiene información distinta a la que yo di me gustaría muchísimo que se pudiese contactar ya tal vez subir información adicional o extra a este episodio muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana chau